Se puede hacer mermelada, se puede hacer muy poquito para mermelada. No, pero para el té, para la comida de sal, el té también. Eso, da té a los niños, vitamina C. Por bojote. Móntalo así. Móntalo. Siete. Ahí va un buen documental. ¿Sí? No, dámelo. Pero así es en el brazo. Hoy mismo que hace café. Sí, sí, ahora hoy mismo. No, no, no. Caliente y así. No, no, no. Y más sacado de la masa que se divoga. Exacto, directo de la bata. A mí no me gusta esta mata. No. La otra de adentro es más sabrosa, Daniel. Daniel, la de adentro es más rica. Mira, mira, no sabe bajarse de ahí. Claro, ¿cómo va a echarlo a Mario? ¿Ahora? No, Freddy. No, mira, mira. Ah, ok. Entonces voy a gastar una bolsita. No lo suelte. No. No lo suelte. Una bolsita y lo ponemos en la cena. Gracias. Gracias. Gracias.